El presidente de la Junta de Coordinación Política de la 73 legislatura, Pascual Sigala Páez, exigió a maestros de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación y estudiantes de las diversas escuelas normales de la entidad al cese inmediato de las acciones de violencia y confrontación como las registradas el pasado martes en la comunidad de San Juan Tumbio, donde cuatro unidades motrices fueron incendiadas en presuntas acciones de protesta por la reforma educativa. En entrevista, el legislador perredista manifestó Bueno, tres temas que remarcó el gobernador. El tema de seguridad, el saneamiento de las finanzas públicas y resolver los problemas en materia de educación. Los dos primeros, seguridad ahí la lleva, el saneamiento de las finanzas también identifico que lleva a buen ritmo, pero el problema de la educación y el conflicto magisterial sigue presente, con sede más que en Michoacán, en el centro del país. Y yo espero que pronto se resuelvan, la verdad es que lamento mucho lo que ha ocurrido el día de ayer en el Estado con la quema de algunas unidades y hago un llamado para que cese ese nivel de violencia y de desgaste que a nadie ayuda, ni a los propios estudiantes, ni a la CENTE, por supuesto que al gobierno tampoco, ni a la sociedad. No, por supuesto, yo no puedo respaldar acciones violentas como lo que ocurrió ayer. Yo espero que se den resultados en las mesas de México, lamento que también haya dos visiones respecto del resultado de la mesa de ayer y espero que se retomen y se retome la vía del diálogo para que no se violenten otra vez las cosas y se atiranten las hebras a tal grado que pueda poner en crisis a la sociedad mexicana. Dijo que el gobierno encabezado por Silvano Orioles ha sido tolerante, prudente y abierto al diálogo con los maestros centristas, a quienes ha recibido en más de una ocasión en diversos puntos de la geografía michoacana. Es paralelo, es el diálogo, yo identifico al gobernador a todos los lados donde va de gira, siempre hay un grupo de maestros ahí que están gritando algunas cosas, siempre los recibe, siempre los atiende, siempre los escucha, esa es una buena vía. Sigala Páez pidió a dichos grupos radicales esperar la conclusión de las mesas de diálogo que el magisterio disidente lleva a cabo con la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México y en la que ya se han logrado los primeros acuerdos favorables para la causa magisterial. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó Agencia Cuadratín